Bienvenidos amigos míos, esta es su casa Creo que gusten y serán bienvenidos Aunque no hay quien los reciba porque no vive nadie aquí Algún día Cascada de luz Tengo la camisa Llegar a seis para te decir New York New York Quiero encaminar A esa impresión de tu corazón New York New York Poder cantar Y en la ciudad Y nunca me olvidé Tú me has pasido a subir Y siempre sufrir Tu luz y cabrón New York Y ya que me has tenido aquí No hay quien los recibe aquí New York, New York, New York